Lluvia en el tejado Siento en el portón Y yo aquí En esta soledad Cierro la ventana Está frío en nuestro cuarto Y yo aquí Sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión De este gran deseo Amor no te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Por ti esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Llego a ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza será Y vaya a ver Baja Un temporal de amor Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión De este gran deseo Amor no te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito Por ti esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú De la tristeza será Y vaya a verme a caer Un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal de amor Loco por ser tuisin Loco por ser tuハ